Un saludo muy especial para todos nuestros estudiantes de la EIA, en nombre de todos los órganos de gobierno, de los empleados, todos los profesores, los directivos, queremos brindarles un cálido saludo. Sabemos que en esta época difícil de aislamiento y de confinamiento, por supuesto no podemos encontrarnos cara a cara, no están ustedes con sus profesores en el diario Vivir compartiendo en todo ese proceso de enseñanza y aprendizaje como es usual, como quisiéramos todos poderlo tener. Pero han venido estas circunstancias y como veíamos en los anteriores mensajes que le he dejado, algo tan súbito y tan universal de lo cual nuestra sociedad moderna ni siquiera tiene una relación frecuente para las circunstancias que vimos en un mundo globalizado como el actual, prácticamente paralizado en todas sus actividades económicas, sociales. Tener instituciones y organizaciones como las universidades y en particular la EIA que funciona prácticamente en un 90%, así sea con algunas limitaciones, no es una cosa sencilla en algo que se nos vino como ese tsunami tan repentino y de unas características y dimensiones tan variadas. Es por eso que queremos ahora a ustedes jóvenes, después de completar justamente seis semanas en este proceso, que no vamos a caer en el desánimo, que a pesar de todas las circunstancias difíciles y del encierro, también sepamos aprovechar los momentos, esos momentos que darán al menos para una corta caminata o a quienes pueden hacer deporte alrededor de su casa en las circunstancias que el gobierno nacional y las autoridades competentes así lo permitan. Sabemos que hay dificultades, que ustedes por diversos medios han expresado algunas inquietudes y los invitaría a dos cosas. Una, a no temer de plantear directamente con sus profesores en aquellas reuniones que sí tienen sincrónicas, es decir, en que están todos simultáneamente reunidos, de poderle pedir a ese profesor, si él no ha accedido a hacerlo, a pedirle cinco, diez, quince minutos para que hagan una evaluación en cada una de esas asignaturas, en cada uno de estos procesos, para ver cómo mejorarlo. No es para sentarnos desde el pedestal de la verdad revelada, sino desde la silla de la humildad para crecer en ese procedimiento y mejoramiento. Sé que algunos han dicho que ha sido un proceso quizás un poco más exigente. Algunos dicen que se les ha recargado a los estudiantes, pero no se trata de eso. Sus profesores también han hecho un esfuerzo grandioso por adaptarse a todas estas circunstancias y toda la institución como tal en ese esfuerzo para garantizar que siga ese proceso de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera. Los invito a los jóvenes también a entender que en estas circunstancias difíciles debemos dar lo mejor, que para ustedes también y estudiar en una institución de calidad es de rigor, es de exigencia. El vínculo con la ciencia, el vínculo con la excelencia cuesta esfuerzo, cuesta sacrificio. Por supuesto que no es, a decir, que prácticamente se sacrifica todo lo demás, pero sí hay un esfuerzo adicional respecto a muchas otras instituciones en las que ustedes pudieran encontrar. También que ustedes tengan la certeza y confianza en que sus directivos estamos haciendo lo mejor. Hemos trabajado prácticamente una buena parte sin días de descanso, con largas jornadas también, pretendiendo dar lo mejor, pretendiendo solucionar las diversas dificultades que por supuesto se hacen mayores en la distancia. Pero tenemos la confianza que ese sentido de pertenencia por la EIA, que ese interés y pasión que ustedes también deben tener por su estudio, por su aprendizaje, por formarse como seres humanos íntegros, ayude también a que todos superemos este momento. Sabemos que aquí lo único en común que tenemos todos es un enemigo común, que es esta pandemia, y también un camino lleno de incertidumbres. Nadie puede decir dónde está la verdad. No podemos asegurar que será mañana ni pasado mañana, pero sí podemos asegurar es que hay gente competente, consagrada, responsable y honesta, trabajando en pro de brindar lo mejor para ustedes. El Consejo Académico ha venido adelantando distintos procesos para reajustar lo que sea necesario. Algunas de esas medidas se van comunicando en la medida en que ha sido posible tener la información suficiente, que en general es para favorecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Jóvenes, encuentren siempre el espacio, pero encuentren también con espíritu positivo, constructivo, en medio, eso sí, de la responsabilidad para que todos salgamos adelante. Y esperamos que pronto, que no sabemos ya ese pronto en términos cualitativos, que significa en semanas, pero que sea lo más pronto que podamos retomar las actividades de manera segura y confiada para la salud y bienestar de todos nosotros. Hasta luego.